Hola mi amor Hola vida ¿Cómo estás? ¿Llegaste? Ya estoy en tu casa ¿Por qué preguntas? ¿Dónde estás? Y trabajando estoy Ya salgo para allá, se me hizo un poco tarde ¿Dónde voy a estar? ¿Qué sé yo? Decime vos Y trabajando estoy amor ¿Sabés qué fecha es el sábado? Sí, claro, nuestro noveno cumplemes Pero vos sabés que Tengo que irme todo el fin de semana A un seminario obligatorio ¿Punto este fin de semana tiene que ser? Bueno, veníte para casa rápido así te muestro la sorpresa que te traje Un beso ¿Cómo me podés hacer algo así? Yo confío en vos por primera vez en mi vida Te voy a matar Explícame esto Una planta Pero me vas a contar ¿Qué pasó con Facundo ayer? Nada Se enojó y no sé por qué ¿Vos qué onda con Gerardo? Me voy a depenar la casa ¿Y? ¿Qué hice yo para nueve meses saliendo me parece un poco mucho ¿Vos pensás que no me abra? No, simplemente me parece demasiado rápido para que te mudes con él ¿Yudarme con él? No lo había pensado Mirá si me dice eso de regalo de cumplemes Me muero Boluda, ¿escuchá lo que te quiero decir? Ay Dios, cuando se te pone algo en la cabeza no hay quien te pare No, chau Después te cuento cómo va Chau Hola mi amor ¿Cómo estás? ¿Llegaste? Hola vida Ya estoy en tu casa ¿Por qué preguntas? ¿Dónde estás? ¿Dónde voy a estar? ¿Qué sé yo? Decime vos Y trabajando estoy amor Ya salgo para allá Se me hizo un poco tarde ¿Sabés qué fecha es el sábado? Sí, claro Nuestro noveno cumplemes Pero vos sabés que Tengo que irme todo el fin de semana A un seminario obligatorio Todo el fin de semana ¿Todo el fin de semana? ¿Justo este fin de semana tiene que ser? Bueno, venite para casa rápido Si te muestro las ofrezas que te traje Un beso Hola Lore ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Ya te tiró por la ventana? No seas guacha Ay amiga, estás peor que nunca ¿Qué pasó? Nada, este fin de semana no se queda acá conmigo Prefiere trabajar ¿Prefiere trabajar? No, no entiendo Se va a capital federal a un congreso de no sé qué mierda ¿Te das cuenta? Prefiere la carrera antes que a mí Ay, pero mujer Capaz que no tiene más remedio Te dejo que me parece que es yo Mi primer regalo de cumplemes Me muero Ay, es un sol Es un hijo de puta ¿Qué mierda así? Claro, no me puede pasar algo lindo a mí Másiado lindo para ser verdad Lore, ¿qué haces? ¿Cómo anda el amor de tu vida? Es un hijo de mil putas ¿Qué pasó? Qué rápido que se te va el amor a vos, nena ¿Te acordás del timbre que escuché? Bueno, era un cadete que traía una planta Bah, para mí la planta no era Y bueno, sería para él si estás en su casa Sos una luz Ya sé, tarada, que era para él Tengo la tarjeta ¿Qué dice? Las flores de mi jardín florecen en primavera Pero mi amor por ti le depara una vida entera Firma I ¿Te das cuenta? La verdad no entiendo nada Yo entiendo todo ahora Por eso este hijo de mil putas No quería que me mudara con él ¿Qué me querés decir? ¿Que no le alcanzo? ¿Que no me ve como la madre de tus hijos? Bueno, señor cagador Yo tampoco me veo casada Con un reverendo forro como vos Aparte, I ¿Cómo mierda se llama esta niña? El problema soy yo Siempre me pasa lo mismo Como con Alberto ¿Qué me hizo? Me dejó después de dos años No, no, eso era distinto Estaba casado y tenía hijos Además lo dejaste vos cuando te enteraste ¿Fedérico? Ay, ese te cagó con mi mejor amiga de mi cumpleaños ¿Te acordás? No, yo no lo podía creer Tengo un imán para los hijos de puta Pará, calmate Seguro hay una explicación lógica La hay, que soy la madre de las pelotudas Eso pasa Otra vez me pasó lo mismo Cuando son demasiado atentos me cagan Como Esteban, que me cagó de principio a fin Igual el peor fue Marcos Que me dejó cuando se dio cuenta que era Greta ¿Te acordás? No, pero eso era distinto Che, me había olvidado de Marcos ¿Qué será de su vida? No, qué sé yo ¿Qué me importa? Y si no eres una mina Ay, por Dios Ay, mirá lo que me haces decir ¿Vos qué sabés? Si este hijo de puta me caga con un tipo y la I es de Ignacio, me muero Cartón lleno, decime si no está complotado para cagarme la existencia ¿Qué posibilidades tengo? ¿Qué forro soy? No, no, pará, me parece que te estás anticipando Esperá ¿Qué? ¿Qué voy a esperar? ¿A que me presente un novio? No, calmate Traté de modo de razonar Claro, es muy fácil pedirme que me calme Cuando no es tu vida la que se va por la ventana por culpa de esta planta de mierda Pero la I puede ser de muchos nombres No te estoy diciendo que sea así Pero puede ser Irma ¿Vos sabés algo? Me caga con una vieja Con ese nombre, ¿quién regala una planta? Una vieja ¿Qué hijo de puta? ¿Cómo compito? No sé qué prefiero Si un tipo o una vieja Si yo estoy peor que la vieja me tengo que pegar un tiro No me entendés, Lorena, lo que te quiero decir ¿Por qué no, en vez de lamentarte, no te pones a buscar algún indicio de infilidad en el depto? No te digo que soy pelotuda, no se me ocurrió Por la cantidad de cremas que hay es de él Salvo que las cremas sean de la vieja Me cago en el universo entero Ay, mirá lo que estás diciendo Así me pasó con Marcos Que todo el mundo me decía que tenía más cremas que yo Y no me di cuenta, pensé que le gustaba cuidarse ¿Qué va la vida? Deje su mensaje, seguido de su número de teléfono después de la señal La reputa madre que lo remil parió a este reverendo hijo de puta Pero por forra me pasa Pero el problema es mío, no los puedo elegir así, ¿qué pasó? Este hijo de puta se va de viaje con la vieja Y a mí me dice que se va a un congreso haciéndose el pobrecito Y yo le creo ¿Qué? Nada, no te puedo ver Yo cao como una tarada preparándole una sorpresa Pero por boluda me pasa No, no puede ser Sí, puede ser y dejar de defenderlo te lo pido por favor Ahora, mirá cómo son las cosas Si esta vieja de mierda no mandaba la planta chota esta Yo no me enteraba más A mí no me cierra Claro O puede ser que se vaya con Ignacio Yo no te lo puedo creer No te des manija ¿Que no me des manija? Le voy a dar vuelta a la casa hasta que encuentre algo que me diga Qué mierda está pasando Pero contame que no estoy viendo, estoy al teléfono Un estuche con alianzas tiene el sorete en el cajón de los calzoncillos Ajá ¿Cuándo me lo pensaba decir? Cuando estuviese casado con la vieja, cagón Pero yo no creo que sea así Yo no creo, no será que... Te defendés una vez más, corto y te quedás sin el final Bueno, perdón, pero por ahí no es así Tenés razón Capaz que no se va a casar con una vieja Capaz que es joven y más linda que yo Yo no te lo puedo creer No, no, a lo que me refería... Capaz que es una compañera de trabajo O la secretaria o la madre que lo parió Se va a casar con la secretaria y se la lleva de viaje a Brasil Es mencenar adentro ¿Por qué no te fijás viendo lo que dice la tarjeta? Capaz no le diste algo Ahí llegó el pelotudo de Gerardo, después te llamo La concha de tu hermana, cómo me podés hacer algo así Yo confío en vos por primera vez en mi vida Hijo de puta, te voy a matar Explícame esto Una planta Se ve que estás rindiendo poco en el trabajo Porque tu secretaria te manda esta porquería ¿Qué? Ah, no es tu secretaria Hijo de puta, te acostás con una vieja ¿Qué tiene esa vieja que no tenga yo? ¿Arrugas? ¿Te calientan las arrugas? ¡Porro! ¿Por qué no te calmás un poco? No sé de qué me estás hablando Explícame el viaje a Brasil para dos personas este fin de semana ¿Cómo? Ah, te quedás callado ¿Y las alianzas? ¿Qué tenés para decir? ¿Te pensabas que soy boluda? ¿Que no me ibas a dar cuenta? ¿Y me mandaste a tu casa a recibir esta planta de mierda Que te mandó la vieja chota esa? ¿Sí? Hola, sí Yo vine hace un rato a dejar una planta Era para su vecina Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué pasó? Lorena Lorena ¿Qué pasó? No escucho nada Lorena Lorena A mí estoy preocupada No escucho nada